¡Merhaba! ¿Qué tal mis palabritas de turco que me aprendí durante mi viaje? Fue lo único que aprendí. Bueno, el caso es que en este video, chicas, sé que hay mucho interés por saber cómo es viajar sola por Turquía. Temas de seguridad, temas de cómo me tengo que vestir, temas de puedo ir sola por Estambul, si nos van a acosar, cómo es realmente viajar sola por Turquía sin pelos en la lengua con alguien que ha pasado ya dos meses, muchachas, la voz de la experiencia. Todos hemos escuchado lo que dicen sobre ir a Turquía y más si es una mujer estando sola. Segurísimo que te van a decir, uy, pero viajar sola a un país donde la mayoría de gente pues es musulmana. Es decir, te van a acosar. ¡Ya les van a abrazar! Tiene frontera con Siria, o sea, Turquía tiene frontera con Siria. Hay atentados terroristas. Yo también escuché lo mismo, los mismos comentarios sobre toda gente que no ha ido al país, pero en este canal somos, mi sombra y yo, unos abanderados de viajar y de romper estereotipos y de ver realmente cómo son los países en realidad. ¿Y esto por qué? Pues porque yo vengo de Colombia, un país que también tiene muchos estereotipos y que siempre sufrimos mucho porque la gente cree cosas terribles de mi país y no se esfuerzan nunca en comprobar si es realmente cierto o no. Por eso a mí me encanta viajar para verlo con mis propios ojos y también para mostrarles a ustedes si es así o no es así. Entonces, ¡vamos con la experiencia! Bueno, primero que todo, ¿por qué le hablo a las chicas? Este video también es aplicable pues a los hombres que viajen solos, que quieran ir a Turquía, pero viajar sola es diferente a viajar solo. ¿Por qué? No es lo mismo. Los hombres se preocupan de que no los roben o que no los estafen tal. Para nosotras, bueno, el tema de los robos y eso es importante, pero es secundario. A nosotras realmente lo que nos interesa es que no nos acosen, que no nos acosen, que no tengamos hombres todo el tiempo fastidiándonos porque viajamos solas, que entiendan que estar sola no significa vía libre para querer tener algo con alguien. No significa que uno tenga que aguantarse todo el acoso de la gente fastidiosa simplemente porque uno no está con un hombre. Habiendo dicho esto, vamos al tema principal que nos compete y es... Primero que todo, quiero decirles cuál fue el antes de este viaje. Antes de este viaje, yo iba mentalizada pues a ponerme un anillo, entonces hice toda una convocatoria por Instagram a ver quién me aconsejaba dónde me podía comprar un anillo bueno, bonito, barato, que pareciera de casada. Y mucha gente me respondió eso, fue supremamente divertido. La verdad, me morí de la risa. ¡Vamos a ver unos apartes! Estoy pensando en mi nueva ruta para mi gran viaje y como he visto algunos destinos que son un poco complicados para una mujer viajando sola, pues esta vez voy a aplicar una estrategia diferente. Entonces estoy en la búsqueda de un anillo que parezca de casada pero que no lo sea, algo bien barato. Gente, ¿por qué son tan lindos? Ya conseguí un anillo, me lo voy a dar una seguidora acá, por eso es que me encanta esta red, es súper efectiva. Hay varios que me están diciendo que les muestre la joya. Vamos a mostrarles la joya que además está marcada por detrás con el nombre de la víctima. ¡Ay, people! Ustedes me hacen reír demasiado, demasiado. No veo la hora de usar mi nuevo anillo que tiene súper poderes, compañeros. Tiene súper poderes. Poderes del anillo, espantador de acosadores, ¡actívense! Y aquí sigue el famoso anillo que me regaló, como vieron en las historias, una seguidora. Entonces, bueno, fui con ese anillo preparada para cruzar la frontera. Aparte de eso, me compré un chal, yo dije, bueno, por si acaso tengo que taparme apenas cruce. Y iba yo lista con mi chal, con mi anillo, me han dicho, ¡pac! para viajar sola. Nunca había visitado un país musulmán, ¿no? Entonces uno tiene estereotipos, uno tiene ideas preconcebidas. Miedo como mujer, porque ya sabemos lo que pensamos en países occidentales del rol de la mujer en países musulmanes. O sea, reprimida, que tiene que ser súper sumisa, restringida a todo lo que diga el hombre, tapada, no hablar, no decir nada. Entonces me llegué a todo eso, crucé la frontera y mi primera parada fue Estambul. Apenas llegué a Estambul, me di cuenta que definitivamente había sido muy tonta, o sea, creer todas estas vainas. La verdad, apenas llegué, ¡buah! Se me derrumbó todo eso que yo pensaba, todos estos miedos. Todas esas cosas que había como imaginado antes de cruzar frontera. Y lo cierto es que yo apenas salí el primer día a visitar Estambul, me enamoré de esa ciudad perdidamente. Me encantó, es mi ciudad favorita del mundo. Esto pueden verlo en mi video anterior, se los dejo ahí. Y no sentí nada de lo que había pensado, de hecho ni siquiera, miren, esto se quedó guardado en la maleta. Y el chal me lo llevaba, claro, me lo llevaba de vez en cuando. En las mezquitas sí hay que taparse. Entonces pasemos al siguiente punto. Por ejemplo, en verano, pues hace mucho calor. Entonces uno quiere, ¡uh! Pelotarse. Realmente uno quiere empelotarse. O sea, hace mucho calor. Entonces, ¿qué ropa debo llevar? No sabía si echar un short o no. Llevé un short. Menos malo llevé porque realmente hacía calor. Y vi que podía usarlo. O sea, yo el consejo que siempre les doy a las chicas es, antes que nada, vayan un primer día tapadas, no sé. Bastante, digamos, con una ropa bastante modesta. Y miren el panorama. Ya después de que uno mira el panorama y dice, ¡ah, no! Pero si estas van más en bola que yo. Y ahí sí, uno dice, bueno, me puedo poner una camisa de tiras o un short o así. Ahí sí, después de mirar el panorama, pues uno toma una decisión. Entonces, ¿qué era lo que yo les iba a decir? ¡Ah, sí! Quédense y suscríbanse a este canal. Suscríbanse a este canal. Cada dos semanas estoy subiendo videos para todos ustedes. ¡Y suscríbanse! Entonces, dependiendo del sector de Estambul, hay que vestirse de una manera diferente o no. Es decir, hay barrios que son muy conservadores de Estambul y hay barrios que son muy modernos de Estambul. O sea, es una ciudad, de verdad, muy diversa. Entonces, depende del sector donde uno esté, es bastante conservador o no lo es. En general, para los turistas, pues uno siempre se la pasa en las zonas más turísticas. Pocos somos los que decidimos conocer los sectores no turísticos, también yendo con locales, etc. Pero en general, lo que ustedes van a visitar, pues será turístico. La gente está muy acostumbrada a los extranjeros, entonces no habrá problema en el tema de la vestimenta. Pero lo que explico acá es de mi posición personal. Todo el mundo tiene una experiencia diferente en cada país. Su experiencia puede ser diferente. En la única ciudad donde yo sentí que tenía que taparme fue en una ciudad que se llama Conia. Fue la ciudad más conservadora que visité. ¿Y por qué sentí que tenía que taparme? Porque yo salí a la calle y básicamente no vi mujeres. Esto era porque en el centro histórico de Conia, bueno, es diferente a la zona universitaria. El hecho que ir al centro de Conia sí me pareció como wow, no hay mujeres en la calle, uno. Dos, las únicas mujeres que hay en la calle van totalmente tapadas de la cabeza a los pies. Entonces, esa fue la única ciudad donde yo sentí que sí tenía que taparme. ¿Por qué? Porque todo el mundo me miraba. Y eso que apenas yo salí a la calle y vi ese panorama, dije, no, nos vamos a cambiar. Entonces me devolví y me cambié. Igual sentí que la gente en el centro histórico me miraba muchísimo, súper incómodo. Y estaba llena de hombres en la calle, solo hombres en la calle. Me sentí como un poco incómoda, pero en ningún momento me sentí insegura. Varias cosas sí son ciertas. Y es, por ejemplo, el tema de la intensidad de los hombres turcos. Apenas uno pone una foto en Instagram que está en Estambul, que está en cualquier ciudad de Turquía, le llegan los 800 mensajes por interno de Hello Highs. Pero bueno, eso ya lo expliqué también, ya lo expliqué también en un video. Los hombres turcos son así de apuestos realmente. O sea, uno va por la calle y es como si estuviera viendo una novela turca. La respuesta es sí. ¿Qué pasa? Que empieza a hablar uno con ellos y, mejor dicho, desata la intensidad de la vida. Entonces empiezan Hello High, Hello High, Hello High, Hello High, Hello, Hello High, Hello, 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 Hi, Hello, 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 Hi. Publica uno una foto en Turquía y recibe 800 Hello Highs de la gente que esté ahí mirando la foto. Couchsurfing, 800 Hello Highs, mejor dicho, 800 mil Hello Highs. Son un poquito canzones, pero no todos, uno y dos. Desde que uno los ignore, listo, ya no pasa nada. Nunca está de más tomar algunas medidas cuando una viaja sola. Algunas de esas ya las di en un video que tengo en este maravilloso canal que hice cuando estaba viajando sola por Tailandia. Se los dejo aquí el video de viajar sola por Tailandia. Tienen muchos tips para viajar sola, por supuesto, no es lo mismo dependiendo de país a país o dentro de las mismas regiones del país. Pero tienen muchos tips que les van a servir mucho. Quiero darles también otros consejos específicos para Turquía. ¡Ejemplo! Conocí a una chica allá en Estambul, una argentina. Un turco la persiguió por la calle. Después de eso, ella lo habló con un amigo turco y el turco le dijo que lo que tenía que hacer era aprenderse la palabra en turco de la parada. ¿Qué pasó? Que ella iba en bus, le dijo al señor stop, stop, stop y ella se bajó del bus y un tipo del bus se bajó y se iba siguiéndola. No pasó nada, ey, no pasó nada. Pero, en conclusión, el amigo le dijo que ella lo que debía hacer era aprenderse en turco el nombre de la parada para que vean que no eres extranjera. Y otra cosa es tener los teléfonos de la policía a la mano. Los turcos le tienen miedo a la policía. Yo siempre aconsejo también tener una sim local porque, bueno, aunque en Turquía es un poquito costoso, ¿no? Más costoso que en otros lugares. Si quieres extremar medidas de seguridad, siempre es bueno tener una sim local. Y les voy a dejar en el primer comentario, les voy a dejar el link a uno de mis posts en el blog que es sobre cómo viajar en bus por Turquía. Toda mi ruta la hice por tierra, entonces de pronto les puede servir. ¿Ok? Gracias de nuevo por ver esto hasta el final. Bye, bye.